¡Vamos a tu! ¡Vamos a tu! ¡Vamos a tu! ¡No! ¡No te pides! ¡Primero va a ser! ¡Vale! ¡Tengo un pito! ¡Vale! ¡Tú primero! ¡Ven! ¡Todo los días desde atrás! ¡Vale! ¡Sacá a la cocina! ¡Todo están en la cocina! ¡Vamos a ver uno por uno! ¡No! ¡A la cocina! ¡Uno se le paga! ¡Y otro se le paga! ¡No! ¡Vamos para la línea! ¡Vale! 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 ¡No! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Agua! ¡Gracias! ¡Sigue Mali! ¡Sigue Mali! ¡Sigue Marta! ¡Sigue Marta! ¡No! 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 ¡Sigue Marta! ¡Sigue Marta! ¡No me han sentido! ¡No me han sentido! ¡Sigue Marta! ¡Histe Marta! Caesarisés Sigue Black ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Chicas! ¡No! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya lo ve! ¡A Japanese! ¡Aguas, ayúdame! ¡A ver, nomás esa niña, por favor! ¡Agua, ayúdame! ¡Dale, mamá! ¡Agua! ¡Agua, ayúdame! ¡Aba! ¡Buenotelo, palestino! ¡Buenotelo! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien sos los dulces! El constitution da un reviso… ¡Cámara mal! Los cu erstmalos… ¡Sí, te levantas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vean, 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 vean ¡Activa la gente! ¡Activa la gente! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Activa la gente! ¡Rencio! ¡No, no! ¡Dónde! ¡Dónde! ¡Ya, ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!